Tanto quise Que no me vuelva a pasar Precauciones que debía recordar Amores que debía olvidar Ya no me mires, ya no más De madrugada otra vez quise frenar Y otra noche yo me vuelvo a equivocar Que novedad, que amargo es el final Nada de mi se salvará Sintiendo que ya no podía enfrentar Una señal que nadie dejaría pasar Si soy tan cruel ¿Por qué será que estoy tan bien? Ya no soy cruel Ya no soy cruel Las precauciones me volvían a frenar Y los impulsos no se quieren controlar La noche muestra cierta oscuridad Mi sueño vuelve a fracasar Será que llego y siempre encuentro un mal final Y ni siquiera yo de mí podré escapar ¿Será verdad? ¿Qué amargo es el final? ¿Qué amargo es el final? Ya no soy cruel 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 Yo늦o no soy cruel Y ya no soy cruel Ya no soy cruel Gracias.